¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Poder de la Palabra que hacemos todos los miércoles a partir de la hora 21 aquí por TLR. Hoy estamos con un amigo, con un personaje de los medios de comunicación, pero mucho más que de los medios, un personaje de la cocina, del arte culinario, Jesús Graña. ¿Cómo andas Jesús? Fernando, un placer, muchas gracias por recibirme acá, contigo nos conocemos. Con él. Nos conocimos en una cocina, vamos a contarlo. Con él aprendí que chef es cocinero. Exactamente. No, no es chef. Yo siempre hacía la gran diferenciación, el chef es aquel que además de cocinar, administra un grupo humano dentro de una cocina, básicamente esa es la historia y siempre contaba lo mismo, que el gorro alto en las cocinas francesas era una manera de identificar al que mandaba en esa cocina de treinta y pico de personas. Entonces, cuando la palabra chef se empezó a usar mucho, mucho entre los cocineros, empezó a haber como esa brecha que es. Bueno, todos somos cocineros. ¿Cuál es chef? Aquel que haya administrado tanto los recursos humanos como la carta de una cocina. ¿Cuántos años tenés, Jesús? 45, estoy grandecito. Sí, bueno, no para que estás 45, pero ¿hace cuánto en esta historia de la cocina? En realidad, de toda mi vida, yo nací en Carmelo, en un pueblito del interior. Para, 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 Carmelo, no digas un pueblito del interior. Tremenda ciudad. Tremenda ciudad. Pero mi hijo. Claro, hoy en día es una ciudad con mucho turismo, con resorts, con hoteles 5.3. Y además es hermosa. Bueno, yo me crié en esa ciudad donde el turismo y la gastronomía, algo que todos los veranos se activaba. Carmelo tenía la particularidad, para los que no conocen, previo a este auge, cuando yo era niño, llegaban 3.000 yates desde diciembre hasta marzo, con unas entre 8 y 10 personas. Entonces, llegaban 3.000 argentinos y copaban la ciudad y había mucho turismo, mucha gastronomía y demás. De hecho, mi familia tenía una panadería en esta ciudad y nosotros vivíamos en una casa de dos pisos, la panadería funcionaba abajo, nosotros vivíamos arriba y era una de las dos panaderías del pueblo. Claro, claro. Y desde esa panadería se proveía pan a Carmelo, a lo que es hoy Conchillas, Pueblo Gil, todo lo que está hoy, está la papelera, nosotros ahí. Entonces, yo me crié entre esencias de panaderías y entre cosas por así y a su vez mi papá biológico se fue a ir al Paraguay muchos años y desde el 86 y yo viajé siempre y él tuvo restaurantes allá. Entonces, desde que soy niño, empecé a estudiar cocina como a las 12 porque me empecé a meter en cursos, hacía el liceo y mi vieja no entendía por qué quería hacer cursos de cocina en la escuela. ¿Cursos de cocina a los 12 años? A los 12 años. El primero lo hice en el primer liceo, en la Junta de la Ciudad, tenía un curso que se llamaba como Escuelas de Amas de Casa, era Escuela en el Hogar se llamaba. Sí, sí, sí. Eran todas damas y el único caballero era yo, en aquel momento una adolescente, pero era un curso en el cual había como muchos módulos, organización de una casa, esto y lo otro y algo de cocina. Entonces, mi mamá viendo que yo tenía gardening que tuvo por la cocina y que cuando desaparecían los adultos de la casa, yo en mi casa siempre encuentro lo mismo, había una alacena grande llena de esencias de panadería. Y yo cuando se iban los grandes, empezaba a probar cocinar, que lo empecé entre quinto y sexto de escuela, a hacer bizcochuelos y cosas por el estilo. Y me salía muy mal. Y un día la cuento a mi mamá, le digo, che, hago un bizcochuelo cuando se infla, esto con 11, 12 años, yo lo pincho todo y después me queda todo finito. Y le digo, mirá que le echo todas las esencias que encuentro ahí. Y después le entré a decir, echo el panetón, echo esto. Y entonces me dijo, mirá, primero, las esencias ahí salen muy caras. No las uses todas. No las uses todas a la vez. Y segundo, eso que haces de pinchar es justamente bajar el bizcochuelo. Entonces el primer secreto es, dejar el bizcochuelo dentro del horno, quietito, que se infle y en lo posible no abras el horno. Pero si te gusta esto, me dice, con tu edad lo que vamos a hacer es mandarte a este lugar. Y empecé a hacer, a la vez que al liceo, la escuela del lugar en la junta departamental. Pará porque me creaste una duda. Si no pinchás el bizcochuelo, ¿cómo sabe cuando está cocido? En realidad, uno tiene que dejar, por lo menos que pasen unos 20, 25 minutos, hasta que aquella preparación se infle. Los seres humanos nos hicimos fanáticos del aire. Los bizcochuelos y el pan son un 3% de algo sólido y mucho aire. Entonces necesitamos que se desarrolle primero ese aire, que se genera en hídrico carbónico, como si fuera una adolescencia. Y una vez que eso se genera, ahí uno lo puede pinchar. Pero hay un tiempo mínimo hasta llegar a ese momento. Si uno lo pincha antes de ese momento, ese anídrido carbónico, esas burbujitas se encuentran por donde escaparse, se escapan todas juntas y te quedan solamente los sólidos. Y te va a quedar, claro. Quedaba como una plantilla de zapatos, que yo suelo decir, que es una cosa muy finita, elástica. Buen gusto, pero poca textura. La diferencia entre un pionono y un bizcochuelo es que un pionono es un bizcochuelo muy finito, sin polvo de hornear, bien infladito, pero finito. Es batido de huevo, azúcar y harina nada más. En un bizcochuelo ya uno tiene polvo de hornear. Lo que hace que se sustente es justamente un poco de polvo de hornear. Cuando uno lo pincha, hace que todo eso que está haciendo el polvo de hornear, que es generar efervescencia, el bicarbonato de las doñas de antes, se desinfle, queda chatito. Entonces queda como un pionono, pero como todo apretado, no es rico. Claro, claro. O sea, en el pionono uno busca el esponjocito, esto queda como... Imagínate un bizcochuelo... Te descuidas y te cajas una receta. Atente. Atente. Un bizcochuelo con una textura de un fainá. O sea, no es lo que estamos buscando. Claro. Uno en un fainá busca algo con un cutting compacto, en un bizcochuelo no busca un fainá. No, es verdad, es verdad. Jesús, bueno, liceo y estudiando. ¿Y después qué? Liceo y estudiando. Hacía muchas cosas artísticas. Yo era un joven bastante inquieto en mi adolescencia. Seguí siendo inquieto, ¿no? Sigo a la misma manera, no parado. Cantaba en el coro de mi pueblo, cantaba en el coro del liceo, hacía mucho teatro y demás. Y a la vez siempre seguía estudiando cocina. Y a los 16, tuve mi primer curso de cocina en hotelería. ¿En Carmelo? En Carmelo, en el hotel Cocina, en el Hotel Carmelo, que es un hotel que tiene frente a la Rambla. Un curso también para gente grande, pero como yo tenía todo esto, me mandaron también ahí. Y en los 16 años empezaron a hacer pollos, a hacer esto y a hacer lo otro. ¿Seguía siendo un hobby, un gusto, una distracción? ¿O ya capaz que vos empezaste a pensar que por ahí iba a ir tu vida? Tenía dos opciones. Dentro de mi familia paterna hay muchos médicos. Y yo estudiaba, me acuerdo, cuando llegué a la parte de bachillerato, hice quinto medicina y sexto medicina. Y me acuerdo que en ese momento le dije a mi vieja, a mí no me gusta ni el tema de la física, ni esto, ni la matemática, ni la biología. No me terminó de agradar mucho. Me volví hacia atrás, hice otro bachillerato. Mirá. Hice quinto humanístico y sexto derecho. Mirá. Terminar liceo por sexto derecho. A la misma vez que hacía estos cursos en la UTO. ¿Qué me pasa ahí? Con este coro que yo viajaba mucho, entré desde los 15 hasta los 18 a viajar a Brasil a encuentros corales. Iba a Curitiba, a Gramado, a esto, a lo otro. En uno de esos encuentros me conozco con alguien en Brasil que cuando cumple los 18 se viene a buscar Mastacarmelo, una persona, una chica, y me lleva a vivir con ella para Brasil y me voy a vivir al norte de Brasil. No te pongas. Entre los 18 y los 19 vivía en Vila Vela, en Espíritu Santo, en el norte de Brasil. Lindo o feo. Hermoso. El nombre es bárbaro, ¿no? Villa Vela. Es un estado chiquitito, Brasil es muy particular. Tiene Río de Janeiro acá y Bahía acá. Y entre medio tiene un estado muy pequeñito, que es este estado de Espíritu Santo, que no se conoce turísticamente, pero es el estado por donde se exporta todo el hierro en Minas Gerais. Entonces, yo me fui a ese estado pensando que Brasil era lo que conocíamos todos, de Franópolis, de esto y de lo otro. En ese estado nadie hablaba español. Uruguay era como algo que no lo... No existía. Yo me acuerdo que la única referencia a la casa era muy futbolero, si esto de vos te debes acordar. Yo soy mancha. Y una de las cosas que me recalcaban era aquel famoso partido entre Flamenco y Peñarol que terminó a la trompada. Exactamente. Pero que recuerda de ellos. Eso era lo que recordaban ellos entonces de Uruguay. Y yo me acuerdo que conversaba bastante con el dueño de casa, con el papá de la chica a la que salía, sobre fútbol. Y él me decía, mirá, esto que tú me decís en el 50, la generación mía, el tipo era un tipo que nació en el 55, no tiene ni idea. Entonces, aquel recuerdo uruguayo que nosotros tenemos tan latente que es el mundial, es un recuerdo más nuestro. ¿Cuánto tiempo estuviste en un espíritu santo? Viví un año ahí, al año... ¿Para, haciendo qué? Nada. No, en realidad, bueno, dentro de las cosas de la vida, la chica daba clases de inglés en una universidad. Sí. Ya en ese momento Brasil empezaba a incursionar en español y ella me consigue un trabajo en la universidad... Para dar uso de español. Para que yo me juntara con los profesores de español a charlar en español para que ellos practicaran. Mirá. Porque en ese momento se dan cuenta en esa universidad que el español que ellos enseñaban era un español de España que no tenía nada que ver con el Río de la Plata. Claro. Entonces me junto con un profesor catedrático de español y me dice, pero todo de tú me trataba él. ¿Tú no hablás como lo que nosotros aprendimos? Claro, claro. Y vosotros... Y le digo, mirá, en el Río de la Plata no se habla para nada de eso. Y es más, me acuerdo que yo le dije a ese profesor, ¿ustedes entienden a los portugueses? Porque para mí es portugués. No, me dicen los brasileros. Hablamos un portugués totalmente diferente al de Portugal. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Un portugués en Brasil o español en Uruguay? En Uruguay. Era argentino. Es lo mismo. Y de esa manera terminé siendo el coordinador del aula de español. De quiero morir, de casualidad. Y me pagaban muy bien porque en realidad me juntaba todas las mañanas, cuatro horas, a hablar sobre las costumbres típicas de Río de la Plata y demás y a cambiar esas palabras que ellos tenían, que por ejemplo, en vez de utilizar... Nosotros decimos agarrar. Ellos no entendían el agarrar. Sí, sí, sí. Y nosotros decimos tomar y volver generalmente. Exacto, exacto. Entonces, de esa manera me desempeñé casi un año trabajando así. ¿Y después qué? Y como al año entré a extrañar bastante, esto yo me fui el 18 de enero. ¿Estañaste, Carmero? Entré a extrañar y vivimos español, aunque no creas, porque yo me iba... Sí, claro. Todos los miércoles vivimos un club de español donde se juntaba un paraguayo, un mexicano, gente así y un montón de brasileños a hablar en español de noche. La persona con la salida me llevaba ahí para que no extrañara. Pero entré a extrañar como la diaria, el termo, el mate y yo creo que... Ahí tenía 19, 18 y 19. No había cumplido los 19. Claro, sí, sí. Y viste que cuando llegan las fiestas uno generalmente tiende a analizar el año y a dar prioridades. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y me acuerdo que le dije a la persona, mirá, yo me voy a ir a Uruguay, traigo los papeles de que soy bachiller, de esto y lo otro, y de esa manera tenía dos maneras de ser legal en Brasil. O me casaba con la persona o traía mis papeles de haber terminado el bachillerato para que me dieran un trabajo ilegal. Casarme a los 18 años fue una palabra que me pesó un montón. No, te asustó, te asustó. Totalmente. Claro. Y le dije, mirá, yo me voy a buscar los papeles de Uruguay y vuelvo. Tengo 45, volví a ver recién de vacaciones hace tres años atrás. Volví en realidad como vacaciones de paseo a Río y demás. De hecho, hoy estoy casado, o sea, ya... O sea, que el amor aquel quedó truncó. El amor aquel truncó y es más, ella tenía 10 años más que yo. Nos volvimos a comunicar dos o tres veces entre que yo tuve 19 y los 21. Pero después yo me arraigué tanto en Uruguay y no volví a Carmel, inclusive. O sea, volví, estuve una semana en Carmel, me vino a Montevideo. Y yo digo, yo me enamoré de Montevideo. A mí Montevideo me apasiona. Y cuando la gente me pregunta si soy del interior o capitalino, yo amo Montevideo. Hay ciertas cosas en Montevideo. Claro. Las ferias de barrio, los tambores de fin de semana, la... O sea, yo soy emocionalmente... Emocionalmente lo tengo de vida. Exactamente. O sea, haces una publicidad en Montevideo con una tercera y esto y lo otro y me encanta. Pero cuando viniste a buscar los papeles te fuiste a buscar, Carmelo, a buscarlo. Me fui a buscar, a buscar, recojo los papeles de vaquiller y me acuerdo que en ese momento yo había trabajado en Carmelo en un montón de cosas. Porque soy de una familia que se trabajó desde temprano. Más bien, más bien. Entonces, entre las cosas que hacía era el operador de cine del pueblo, yo pasaba películas con máquinas de dos rollos, como Cinema Paradiso, se veían las dos marquitas blancas al final, apretabas un botón y se cambiaba el rollo. Claro. Y hacía esa bibliografía. Entonces, me acuerdo que volvía a Carmelo y dije, fa, me sentí como ahogado. O sea, como dije, qué chiquitito. Y todo el mundo me preguntaba, después de un año en Brasil, ¿por qué te volvís para acá? Sí, claro. Mi generación toda entera se había venido para Montevideo y decido venirme a Montevideo. ¿Pero con algo ya o...? No, me tiro al agua. Le digo a mi mamá, me acuerdo. Eso no es fácil. No, y me viene a venir a una pensión, me viene a una pensión frente al Palacio Peñarol, allá en Magallanes, y me mandaba la viendita el fin de semana. ¿Tu familia bancó bien eso? Mi familia, en realidad, yo soy el mayor, por parte de mi mamá, de ocho hermanos. De hecho, mi último hermano, el más pequeño, es un jugador muy conocido de Plaza Colonia, Ivo Callero, o sea, es mi hermano, el que se fue a The Stronger, a ver y volvió. Entonces, para mi vieja, en realidad fue, bueno, yo te dejo libre, porque siempre fuiste como un alma bastante libre, y mientras vos me digas que necesitas algo... Bien. 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 Muy buena reacción para una persona que no es de tu edad, ¿no? Porque los que es de tu edad te entienden. Pero mi mamá... Una generación anterior... Es un mamá muy especial, yo a los ocho me vinculo con mi... Yo tengo dos padres, un padre que me enseñó panadería, que es mi viejo, que me crió toda la vida, y que es por el que yo me golpeo las manos cuando hago bien, que es el panadero, y un padre biológico que lo conocí a los ocho años. Bien. Con ese padre biológico, cuando me vinculé a los ocho años, empecé a viajar a Paraguay todos los veranos, desde diciembre hasta marzo, me iba a Paraguay. Entonces, de los ocho a los quince, yo viajé muchísimos años solo. Sí. Me mandaban hasta Montevideo en La Onda, en Montevideo alguien me levantaba, me llevaba hasta Coit, en aquel momento brujo, ya que eran dos empresas que te llevaban a Paraguay. Sí, en la calle Paraguay-Colonial. Exactamente. Soy viejo. Pero yo viajaba desde ahí, me embarcaban, me acuerdo que alguien acá me levantaba, alguien conocido, me llevaba, me encargaba con las azafatas del ómnium, me subían al ómnium y viajaba 22 horas a Paraguay, a Asunción mismo. Mi viejo vivía en Fernando de la Mora, que es un paraje como si fuera acá a la Costa de Oro, cercano a Asunción. Y tenía en aquel lugar, el plato más clásico del Uruguay es el chivito de un metal. Bueno, mi viejo puso el chivito de ese metal en Paraguay. Mirá. Y obviamente era un hombre muy conocido el chivito de tanto. Claro. Con lo cual toda la colectividad uruguaya iba ahí. Y entonces está, cuando mi mamá me dio a los 18 a viajar, yo ya venía de viajar solo a Asunción durante ocho años. Claro, claro. Pero vos llegás a Montevideo con un montón de dudas porque... Y miedos, o sea... Claro. No te pasaba por la cabeza, bueno, voy a hacer esto o voy a hacer esto o nada. Me pasaban muchas cosas por la cabeza. Primero salí a buscar trabajo rápidamente. De lo que fuera. De lo que fuera, en especial de cocina. Y me di cuenta que no era tan fácil y que cuando uno venía del interior no era tan sencillo. Y empecé a buscar trabajo, primero en algo de cine, no encontraba. Yo hacía celigrafía también, como cosas en Carmelo, tampoco encontraba. Trabajé una zafra previo ahí a una elección de algo en una empresa grande de celigrafías imprimiendo banderas para un partido político. Y me acuerdo que fue lo mismo. En Carmelo aquello era artesanal y acá era una fábrica. Y tampoco me gustó. Claro. Quedó bollando como un mes. En ese mes que quedó bollando, digo, tengo que laburar de lo que sea y me meto de portero, así literalmente, en un hotel que recién tenía cuatro pisos en ese momento. Mirá. Que era un hotel que quedó en la zona de Punta de Garretas. Decirlo, decirlo. En el Sheraton. Hoy en día ya no existe como hotel. Mirá. El Sheraton cuando inaugura en el año 99, inaugura. Tenía cuatro pisos nada más. Tenía 26, pero inaugura hasta el cuarto piso y solo su restaurante. Ajá. Los otros pisos se terminaron de construir entre el 99 y el 2000 y algo largo, inclusive el spa. Yo entro como portero y a los cuatro meses, cuando terminan un poco con la parte del spa, me contratan del hotel y me ponen de encargado del spa por esto. Hablaba, 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 hablaba. O la gente, o se hacía socio, o se convencía, o... Yo le contaba a los turistas la historia de dónde estaba situado el lugar. Yo me había aprendido la historia del penal de Punta de Garretas, contaba todo eso. Entonces, llegaban muchos turistas brasileros en ese momento. Claro. Y yo les contaba, tenía como toda una charla armada de, esto es un lugar histórico, plin, 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 plin. Rápidamente el hotel captó que esa era mi fortaleza, me contratan y trabajé ahí casi dos años y algo, hasta que gente de, después de lo que fue el hipódromo de Maroñas, me conoce dentro del hotel, conocen a este Jesús que es de hoy en día y me contratan en el pre-opening del hipódromo para la parte de guía turismo... Seguimos sin cocinar, estoy esperando el momento que tenga que empezar a cocinar. ¿Me dejás hacer una pausa? Te dejo hacer una pausa perfectamente. A lo mejor, a lo mejor, después de la pausa Jesús empieza a cocinar para nosotros, porque es un gran cocinero, pero además tiene varias particularidades que yo voy a dejar que él las cuente, que es cocinar en forma sencilla, muy rica, muy apetitosa, sobre todo muy nutritiva, pero sencilla. Para que tengan un ejemplo, un día me dijo, no, no, eso no se pela, eso se lava y se corta con cáscara. Después de la pausa seguimos hablando con Jesús Graña. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra E y pagando tus sentidos. Ultra E, la magia detrás del cine. Vaya. No te lo pierdas. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466. Y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital. Más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Continuamos amigos aquí en El Poder de la Palabra. Seguimos hablando con Jesús Graña. Un gran cocinero uruguayo, pero un cocinero muy particular. Porque además, desde hace mucho tiempo se metió en los medios de comunicación. Y hace las dos cosas muy bien. Bueno, Hipódromo de Maroñas. Hipódromo de Maroñas. Trabajen en el hipódromo casi 10 años. Pero que, hablando con la gente que iba. En general, lo mismo. Primero me aprendí la historia del lugar. Y de ahí aprendí que la curva de Maroñas venía en referencia a la hija del dueño de esa zona. Que era algo que había dado el virrey. Las hijas eran muy curvilíneas. Y se iba a practicar el deporte de los ingleses. Hacia el lado de la curva de las hermanas Maroñas. Y de ahí viene el nombre del... Había en el hipódromo mucho tiempo. Y el hipódromo me entendía que a mí me gustaba mucho la gastronomía. Tenía una concesión de sus restaurantes a un restaurante muy importante. Tenía en aquel momento 14 restaurantes el hipódromo. Y yo he trabajado para el hipódromo auditando estos restaurantes. ¿Estamos hablando de qué año? El hipódromo reabre sus puertas el 29 de junio del 2003. O sea que estamos hablando de ahí. Entre el 2003 al 2011, 2012 yo trabajé ahí. Rápidamente, aunque uno no puede creerlo, el hipódromo no hacía eventos. Tenía carreras los fines de semana y de lunes a viernes capacidad ociosa totalmente. Entonces a mí se me ocurrió empezar a hacer fiestas de cumples de 15, casamientos. Se lo planteo en aquel momento a la gerencia. El lugar es muy señorial como para eso. Maravilloso. O sea, convengamos que es de las estructuras viejas de Montevideo que más personas pueden recibir. Previo a la era del cine. Y hoy por hoy qué mejor conservada está. Maravilloso. O sea, yo siempre contaba las historias. Los mármoles del hipódromo son de Carrara. Las cosas son traídas de Italia. Y cuando se inaugura ese lugar, que se inaugura en 1909, no existía el cine. Iban 50 mil personas, iban los fines de semana para ahí. Entonces, cuando yo se me ocurren hacer fiestas de 100 o 100 personas, cualquier salón dentro del hipódromo podía albergar esta cantidad de gente. Siempre trabajaba vendiendo gastronomía, pero estando dentro de las cocinas. Me hago muy amigo del chef en ese momento del restaurante que tenía el lugar, que era Paninis. Y Fernando Pereira, que es hasta el día de hoy un mentor que tengo, me dice, mirá, sos muy bueno hablando y te gusta mucho cocinar. Me dice, pero bueno, vas a tener que entrar a definirte. Y me dice, vas a tener que entrar a definir cuáles son tus referencias culinarias para cuáles vas a tomar en cuenta. Yo le digo, ah, mirá, para mí la que mejor cocina es mi abuela, la otra que mejor cocina es mi vieja, la otra que mejor cocina es mi otra abuela. Y me dice, bueno, quizás tus referencias culinarias sean personas familiares. Claro, claro. Y yo hasta el día de hoy lo sigo profesando, que es algo que vos decís, es yo creo que las grandes chefs de la historia y los grandes cocineros de la historia son las abuelas y las madres. O sea, la gastronomía no hubiera llegado al día de hoy si no hubiera habido abuelas y madres que hubieran replicado en la palabra las recetas. O sea, los chefs como hombres en la historia aparecen en la gastronomía francesa después de la década del 50. Antes de ahí, en los reinados y en todas esas cosas, siempre las encargadas de las cocinas eran las madres y las abuelas y demás. Entonces yo creo que, puntualmente, esto como decía, la gastronomía mía. La gastronomía uruguaya, la época del 70, que para mí fue mediterránea y totalmente de las mejores gastronomías de Sudamérica, se parece mucho a la de Portugal, a la de Francia, a la de España, tenían mucho que ver con aquellas abuelas que vinieron de ahí y demás. Y que trajeron, no trajeron libros abajo del brazo, trajeron recetas en la cabeza. Claro, trajeron la experiencia. La experiencia y las recetas. Entonces, yo los otros días, es un plato que me hace acordar mucho a ti en realidad, que es una fideuá, que es un plato que se hace con fideos, se parece mucho a una paella, pero es un plato portuguesa en realidad. Y es un plato maravilloso portugués, que tiene mucho más que ver con los frutos de mar que la paella, porque en realidad Portugal tiene mucho más costa del mar que la que tiene en esa parte de España. Y la paella como tal, nace en el centro de España, donde nos llegaron los mariscos. Entonces, y esa es una receta que yo recogí de una abuela portuguesa. Mirá. Entonces, y que me fascinó eso, que fue una señora que hablaba, yo cuando me casé, recorrí un poco de España y eso, y era una señora que hablaba en galego. Mirá. Y era una mezcla como de portugués y español. Y esa era, para ella era, mejor que una paella era eso, porque era mucho más rápido de hacer. Hay un fenómeno raro allí, porque Galicia está pegado a Portugal, entonces los portugueses ellas hablan gallego, y los gallegos de Galicia hablan algunas cosas portuguesas, por la cercanía. Es que es lo mismo que se da, uno entiende hoy en día los países como una cosa delimitada, pero es lo mismo que se da con el País Vasco. El País Vasco tiene una parte en Francia y una parte en España. Acá, Santana de Libramiento con Rivera. Preguntale a alguien de ahí a ver si habla español o habla portugués. Hablalo de ellos ahí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo en el hipódromo? Diez años en el hipódromo. Me voy en el 2012 porque me voy a un emprendimiento más grande aún. Ya hice como chef, si me querías preguntar. Me voy como chef ejecutivo a una empresa danesa, que en ese momento manejaba 14 cuentas importantes en el Uruguay, entre ellas la papelera que estaba instalada en Fran y Vento, su PM, y la papelera que se empezaba a vislumbrar en Conchillas. Y a su vez era una empresa que a mí me contaba como chef ejecutivo, por mi afinidad con la comida casera, para elaborar los menús que en ese momento se vendían al Codicen, a la escuela pública. Entonces, entro como chef ejecutivo, trabajo un año diseñando recetas, pero casi de manera matemática, porque cuando uno entiende la gastronomía a gran escala es un toquecito de sal en un plato para 10, no pasa nada. Si uno multiplica esto por 6.000, necesita calcular exactamente qué cantidad de cada cosa. Entonces, en esta empresa me contratan como chef ejecutivo y entro a notar rápidamente que no tenía mucho que ver con cocina, que era más que ver con cálculos matemáticos. Administrativo, casi. Administrativo, totalmente. Pero está sucediendo ahí algo político dentro de la empresa y básicamente el monte del plata. Me asciende una gerente de esta compañía. Yo me acuerdo, 32 años, me fui ese día en el auto hasta el hipódromo a hablar con mi jefe que había tenido toda la vida, que es el señor Eduardo Campo, y le digo, soy gerente de una multinacional llorado, todo feliz, me plopaba con 32 años y me compré el principal dolor de cabeza que tuve los dos años siguientes, que es, yo administré el final de la obra de Montes del Plata como gerente y como negociador para una empresa y para esto. Y eso fue lo que, o sea, también lo mismo, sin cocinar, mucha administración. Y me acuerdo de una charla un día con una persona de un sindicato muy conocida, que hoy en día es candidato de un partido de izquierda, que me acuerdo que me dice, mira, acá la comida es como hacer ladrillos, o sea, si un porcentaje de la comida está bien y si el 95% de la comida sale bien, nosotros ya estamos conformes. Yo me acuerdo en ese momento de charlar con esa persona y le digo, pero está, el 5% de todo lo que me estás diciendo son casi 400 personas. No importa. Y le digo, y a mí si hoy la comida que como al mediodía me está mala, yo condiciono todo mi resto del día de trabajo. Entonces yo le digo, yo creo que la gastronomía nunca puede ser como ladrillos. Claro. Y decido renunciar a ese puesto de trabajo, que era un puesto de trabajo de mucho dinero. Me imagino. Yo ganaba arriba de 5 mil billetes de otro día. Poder, poder, dinero. Poder, dinero, un auto. Pero no era lo tuyo. No era lo mío porque yo sentía que no estaba, vos que me conociste en mi etapa de cocinero, para mí no hay más placer que darle de comer a alguien que se apague en las cámaras y que esa persona exprese. Diga, qué rico. Qué rico en el mejor de los casos o que exprese una palabra que siempre... Pero el mejor, la mejor es qué rico. El mejor de los es qué rico. Exacto. O qué bueno que está. O qué bueno que está y demás. Y entonces está, yo renuncio en ese momento a ese trabajo y renuncio también a un bar que tenía. Yo me había instalado un bar en Montevideo, en paralelo. Ganaba muy bien. Seguro. Un bar que había música en vivo. Y ahí yo creo que me entro a mezclar un poco con el mundo del espectáculo. Claro, claro. Y entonces en mi bar había una jam de tango los miércoles. Entonces iban tangueros a tocar y a gente a cantar y bailar tango. Sí, sí, sí. Los viernes iban gente de las Milongas Extremas, de Cuatro Pesos Propinas. Hoy en día bandas conocidas. Mira. En el 2014 no tanto. Claro. Entonces renuncio a esto y cierro mi bar y me guardo en mi casa cuatro meses sin saber qué hacer. Había trabajado toda mi vida gerencial. Y encarando bien o... Porque viste esas decisiones. Capaz que tres días después la revisaste, arrepentí. Tres meses después me cuestioné mucho porque me pasó... Una cosa nunca me ha sucedido en mi vida. Yo siempre fui creciendo en mis trabajos. Sí. Y en ese momento había llegado como lo más alto. Al techo. Entonces cuando empiezo a volver a buscar trabajo a nivel gastronómico, en todos los lugares donde me presentaban me decían... Llegué a buscarme, recuerdo, yo vivía en la zona del barrio La Mondiola, hasta en una roticería de mi barrio en un momento ya desesperado. Y la roticería me decía, mirá, fuiste el último gerente de una compañía de 2.500 personas. O sea, administraste, cocinas. Vos vas a entrar acá dos semanas porque en realidad necesitas el laburo, pero dentro de dos semanas va a salir cualquier laburo mejor. Y nos vas a dejar. Y nos vas a dejar. Y empecé a tener un montón de nos y nos y nos porque estaba sobrecapacitado para los puestos de trabajo. Entonces nunca me había pasado que el conocimiento me pesara. Claro. Que fuera al revés. Que fuera al revés. Me junto con una barra de amigos un día que me entran a sacar de mi casa, gente de las Milongas Extremas y de los hermanos Láser, otra banda, y me entran a pedir que venga a cocinar para salir de mi casa. Che, veníte a cocinar. Tenemos un toque. Veníte a cocinar. Vos cocinas rico y salí de tu casa. No estés encerrado. Bien. Y un día uno de esos amigos, que es el cantante de una banda hoy en día, me dice, acá los cuatro compramos comida de delivery. Gastamos, me acuerdo, un montón de dinero por mes y ninguno come casero. ¿Vos no te animás a cocinarnos algún día a la semana para que comamos casero los cuatro juntos? Digo, está, pero no sabría cómo hacerlo, cómo cobrar. Son mis amigos, ustedes. O sea, yo cocino para amigos. Levanta el tubo ese chico, llama a su mamá, hasta el día de hoy me acuerdo, le dice, mamá, ¿cuánto te cobra Olga por cocinarte? Tanto. Mirá. Te pagamos tanto. Te pagamos tanto la hora que es lo que le paga mamá a Olga y le paga bien a Olga. Y ese día empiezo a ir a la feria un domingo a comprar ingredientes y ahí empiezan a hacer el cocinero a domicilio y a cocinarla mis amigos, menúes para cada uno. Ahí te conocí yo. Y ahí me conociste tú en el año 2016, que a su vez en paralelo la Asociación de Diabéticos del Uruguay me toma en cuenta como cocinero para empezar a cocinar los jueves, hacer un programa contigo. Claro, la Asociación de Diabéticos del Uruguay tenía, tiene, tiene hasta el día de hoy, un renglón que es cocinar saludable. Exactamente. Y en una época teníamos un programa que hacíamos por streaming en vivo donde iba a cocinar todos los viernes o jueves, no me acuerdo, a alguien diferente. Y un día cayó este señor y dejó maravillados a todos porque era como cuando uno dice en el barrio con chaucha y palitos, hacía tremenda cosa. Y ahí aprendí yo lo que era cocinar bueno y rico, no con mucho, o no con... Lo que uno a veces se asusta y yo, ¿cuánto voy a gastar en eso? No, pero yo siempre hablo de, siendo que yo he un nombre que se llama Jesús, me llamo Jesús María y nace un 25 de diciembre, siempre hablo, bromeo, de la Santa Trinidad de las verduras. Entonces, la comida mediterránea, incluyo Portugal en esto, tiene tres verduras básicas que son los pimientos o morrones, las zanahorias y las cebollas. Con estas tres verduras nacen el 80% de las recetas que hay si nos vamos más a hacer la de Turquía y Grecia, vamos a tomar la de la berenjena. Sí, sí, sí. Pero en realidad... Algunos le sumarán el tomate. Algunos le sumarán el tomate y demás. Sí, sí, sí. Yo creo que en la ADU yo lo que mostré fue que con muy pocos ingredientes cocinados de diferentes maneras, uno podía hacer platos deliciosos y mostrar, que era mi insignia, cómo yo podía hacer un pan de 3, 4 kilos en un horno familiar. Claro. Era algo que llamaba mucho la atención. Claro, claro. Y siempre fui un gran crítico de las cadenas rápidas de comida. Entonces, ADU a mí me dio la posibilidad de mostrar la otra cocina. La otra cocina. El mundo en ese momento estaba yendo hacia la nugget refabricada y demás. Y la hamburguesa. Y la hamburguesa y demás. Y en ADU yo me encontré con personas como dos apasionadas por la comida, como vamos a ser sinceros. Sí, sí. O el señor Javier, presidente de la talidad de hoy. Gente que terminaba de grabarse el programa y venía a la cocina. Y decían, che, qué rico que trae esto. Qué rico, vamos a escuchar ya. Exacto. Ese es el mejor, yo creo. Exacto. Yo creo que en ese momento entran a ser mi personaje y en el 2016 un programa que en aquel momento se emitía en Canal 12 que se llamaba, que era con Cairo. No me salió ahora el nombre. Es, ah, chistito. Me mandaste. Cámara testigo. Cámara testigo. Me hace una entrevista porque yo era un chef raro. Era un chef que venía del mundo profesional que cocinaba en ADU a veces pero que compraba en las ferias de barrio y iba a las casas como las señoras de antes. Sí, sí, yo recuerdo de algunas anécdotas tuyas de tal domingo pasé y vi y dije voy a cocinar para esta gente y fue a cocinar gratis para la gente que estaba en la feria. Bueno, una de las cosas que yo siempre intenté hacer después que me sucedió esta conversación en el mundo laboral yo mido a las personas por cómo tratan a las personas del servicio y yo me vinculé mucho con las personas de la feria hoy en día fallecido ya Luciano Vario que era un italiano presidente de la asociación de feriantes yo me vinculé mucho con los feriantes desde el inicio de la mañana entonces entender que las ferias que tenemos en Montevideo arrancan a la una de la mañana en el mercado las dos las tres de la mañana a las cuatro están paradito al lado del puesto al lado del puesto y en invierno y en invierno y uno un día de lluvia y dice Favi está feo quizás esa fue la feria y ahí y la feria está entonces yo opté como vos decís por dos veces al año ir y cocinar y regalarle esa comida a los feriantes que un chef fuera a cocinar a las ferias entonces ¿cómo cocinaba? de vuelta lo mismo yo hago una olla yo grande cocinaba con todos los ingredientes que me daba la gente de la feria y cocinaba como cocinan los feriantes que es con los cajones con las maderas con esto con lo otro llevaba mi pan y llevaba platos descartables para convidar a los feriantes y era placer más grande que ver a los que cargan los fierros y esto y lo otro al mediodía comiendo un plato como gourmet y diciendo chau en mi vida había probado de esto y era un visito quizás tal vez pero siempre hay que devolver que para mi es la clave para que vayan eso es verdad después de de esa etapa que empezaste a cocinar cada vez cocinabas para más gente según tengo entendido vos de repente te metes creo que fue en BTV lo primero primero fue en BTV y después en BTV en realidad cuando arranco con esto en especial Adu y tú fueron como también motores rápidamente alguien me dice hablas bien para las cámaras claro que te parece ser un programa en el cual vayas de visita a la casa de algún famoso y le cocines y le hagas una entrevista entonces en el año final 2016 principio del 2017 pero ahí en el final octubre de 2016 nace una propuesta para nuevo siglo que era tu chef personal mirá y que es lo que sucedía tras bambalinas alguna persona como Claudia Fernández y demás me había adoptado ya como chef personal claro en esta modalidad que yo tenía que cocinar para los famosos sin que fuera pensado en un programa de tele un día famoso me dice che me dijeron que cocinas en una casa y que cocinas rico y que podés venir a hacer un menú gourmet en una casa claro y que no sos caro claro y de eso nace justamente el primer programa tengo tres temporadas de ese programa en el cual visito desde famosos locales hasta Pachu y Pablo que supe cocinarles mirá casas de famosos en las cuales les ponía una GoPro dentro de la heladera cocinaba para el famoso pero en algún momento abríamos su heladera mirábamos hacia adentro de la heladera y veíamos que tenía el famoso y hacía como preguntas en base a lo que tenía en su heladera entonces era bastante orgánico era como claro claro no sé el amigo Fede Paz que fue uno de los entrevistados que yo vi de heladeras en aquel momento más pro era un tipo que etiquetaba todos los tapas dentro de la heladera que para mi era como maravilloso y hasta el día de hoy porque soy amigo de él haberle hecho una entrevista en realidad al Reja y Cari que en su heladera hubiera una medio sobre de mayonesa y un limón porque siempre comía de delivery entonces pero esto me ha permitido vincularme con la farándula local y vincularme de vuelta yo iba a la casa hacía toda una entrevista pero dejaba de hecho una comida más bien porque hacía las dos cosas y mi regalo para las casas que por más que llevaba el regalo de la marca y esto y lo otro como que la gente de la tele empezó a valorar mucho que en su casa ese día hubiera un visito que en su casa ese día hubiera y de esa trascendencia paso ya hace tres años a BTV ya desde el tercer año estoy en BTV como chef de referencia de BTV pero entre todo como lo que vos decís o sea yo intento todos los días que cocino decirle a la gente hoy estoy haciendo ocho porciones de comida por seiscientos pesos claro hasta el día de hoy sí 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 seguís haciendo esa metodología sigo haciendo eso porque en realidad por ejemplo hoy en día que la carne roja nuestra de vaca está muy cara yo le digo a la gente no necesitamos dejar de comer carne o sea para que se entienda en este momento el cerdo está muy barato claro compramos solomillos de cerdo por ciento cincuenta pesos bondialas por doscientos claro el Uruguay empezó a cambiar y vienen pavitas de Brasil que antes era como una entonces es si uno entra a volver a comprar en especial en el comercio del barrio en la feria y entra a bichonar precios como hace el ama de casa o como hacía el ama de casa antes se puede todavía seguir cocinando relativamente económico y muy rico hay que ponerle un poquitito de pienso yo siempre le digo a la gente tú el domingo pensás qué tenés a la semana con tu hija que tiene deporte que tiene inglés que tiene esto que tiene lo otro porque de la misma manera no te pensás qué es lo que le vas a dar de comer a lo largo de la semana a lo largo de la semana entonces esa angustia diaria que sufre generar el ama de casa que dice son las siete de la tarde que le hago de cenar si, si, si si, si quizás hacemos un piecito el domingo me dejás hacer la última pausa venimos para el último bloque porque toda la vida toda la vida de Jesús pasa por algo vinculado con la cocina fue al exterior muchas veces sí recorrió muchos lugares del mundo siempre lo mismo ¿no? absorbiendo viendo copiando muchas veces seguramente algunas mejorando ¿verdad? o cambiando copiando seguramente porque no hay nada inventado que no sea inventar la cocina pero además pero además durante la crisis sanitaria durante la pandemia tuvo una activísima participación en ayudar a muchos uruguayos con las dos cosas que él mejor sabe hacer administrar y cocinar o por lo menos administrar cosas vinculadas con la comida después de esta última pausa venimos para el último tramo y terminamos el programa de hoy hablando con Jesús Graña de lo que más y mejor sabe hacer comida 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre ¡No! ¡Ultraje y pagando tus sentidos! ¡Ultraje! ¡La magia detrás del cine! ¡Vaya! ¡No te lo pierdas! Cambian las modas Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia es TLR Una señal de televisión para la familia Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural TLR TLR está con vos TLR está con vos TLR está con vos La transformación es un derecho Los lunes a las 20 horas y por TLR mejor dicho Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias presente y futuro con los protagonistas de nuestro tiempo Todo lo que querés ver en televisión está en TLR está con vos ¡Gracias por ver el video! Jesús ¿Conocías el Hotel Esplendor Cervantes? En realidad para mí quedé maravillado cuando entré Con lo que viste Porque es como una obra de arte y un hotel a la vez Es como si fuera un atelier con hotel y no dejo de fascinarme mi esposa se dedica a la pintura pero que en este lugar estaría es una galería de arte Sabés que tiene mucho de eso el Hotel Esplendor Wilhelm Montevideo Cervantes ubicado en el corazón de Montevideo aquí en Soriano 868 Esquina Andes combina como vos decías su arquitectura original de los años 20 con un rediseño interior de estilo vanguardista Dispone de 84 habitaciones de estilo amplias modernas Es además pet friendly Se puede venir con el animal Aplausos magic y ve eso al esplendo Brinda desayuno bufé terraza con vista al río piscina interna gimnasio sauna y además tiene una sala de eventos en el antiguo Teatro Cervantes que está pegadito al hotel que ha sido restaurado que ha sido restaurado para vivir eventos sociales y corporativos para vos que no lo conocías y para quienes no lo conocían si algún día tienen la oportunidad no tienen por qué alojarse lo pueden venir a recorrer y asistir a lo que asistí yo que fue el techo del viejo hotel Cervantes del viejo Teatro Cervantes que está totalmente reciclado pero que mantiene absolutamente intactas las características originales y si uno ingresa a la puerta del hotel se encuentra con obras de arte de hecho en este estudio está lleno de obras de arte entonces es Jesús ¿cuánto has viajado en Aras de la Cocina? Mucho en Aras de la Cocina he llegado a estar en Nueva York bueno estuve recorrí bastante España algo de Francia y demás vinculado a la cocina y vinculado a mi actual esposa pero con la cual ya llevo desde el 2016 estoy con ella Flor Pizani que le mando un beso Flor venía del mundo del turismo venía a trabajar en agencias de viaje y yo creo que fuimos como la pareja perfecta en eso y gracias a ella y a la cocina entré a viajar un montón y de hecho eso tengo anécdotas de haber ido desde cocinar un guiso de lentejas a Nueva York bueno previo a la pandemia irme a España recorrer y demás y en todos los lugares donde estuve yo creo que lo mejor que puede ser un cocinero aparte de cocinar es comer comida de otros para aprender así es como se aprende siempre y la mejor manera yo creo que las escuelas de cocina enseñan técnicas de cocina pero cuando uno puede salir del ámbito de una escuela en realidad e ir no solamente a restaurantes sino yo soy un gran fanático de la comida callejera y siempre lo digo entonces si uno camina por las callecitas de San Sebastián en el País Vasco o en lugares así en la comida callejera se va a encontrar parte de la idiosincrasia es como si yo trajera a alguien a Uruguay fuera del asado y todo esto ¿qué querría recomendarle? quizás un chorizo al pan y no voy a encontrar un restaurante donde pueda ir a comprar un chorizo al pan y sin embargo no me imagino viendo un partido de Uruguay desde un estadio sin comer hay algo muy uruguayo Jesús que seguramente vos dirás que sí porque no creo que haya en otro lugar en el mundo que son los medios tanques bueno no hay no existe inclusive no existe nosotros tenemos tanta suerte de poder cocinar grandes piezas de carne que en el resto del mundo existe cocinar a fuego porque cocinar a fuego de leña es antiguísimo en Portugal sardinas es sardinas por ejemplo y los americanos le dicen barbecue al sistema pero por ejemplo los americanos cocinan grandes piezas de cerdo en brazas y demás pero que después las desmenuzan todas y la transforman en un sándwich en aire nuestra costumbre de no solamente en medio tanque yo soy del barrio La Mondiola que me crié mucho en ese barrio en la zona del zoológico mis vecinos de al lado que eran de la comparsa del barrio los domingos sacaban como una parrillita de heladero le digo textualmente a un cordón alto lo apoyaban ahí hacían un fueguito al costado entonces los domingos al costado de mi casa había como un azadito eso es maravilloso mientras se tocaban los tambores y esperábamos a que empezara el clásico del fin de semana entonces eso es lo que yo me enamora de Montevideo le digo si ingresa todavía sigue habiendo en algunos barrios de los cuales se saca un medio tanque a la vereda y se cocina a la vereda es espectacular durante la pandemia mucha gente vinculada al servicio gastronómico la paso mal la paso mal porque cerraban restaurantes cerraban rotillerías cerraban casas de comida cerraban vos encontraste una beta no se si para cocinar esto te lo pregunto pero si para ayudar a gente que pasaba necesidades a mi me sucedió en la pandemia yo me caso en el inicio de la pandemia y me voy de luna a miel y vuelvo de luna a miel el 3 de marzo y 10 días después se cierra todo y yo venía con un año cargadísimo de eventos de esto y lo otro que todo desaparece a los 2 o 3 meses que arranca la pandemia y que vimos que venía para el largo viene alguien a pedirme a ver si nos da una mano para una olla popular básicamente y le digo mirá en este momento yo lo que puedo ayudar es con mi tiempo lo que más me sobra es mi tiempo y me meto de lleno me voy de avenida Italia para el norte camino carrasco por allá a empezar a armar canastas y a desarmarlas y demás y me vinculo como al barrio Casabó a toda la zona de la curva de Marones y demás con la gente que estaba en las ollas populares y me doy cuenta que en los barrios también se había perdido la costumbre de saber cocinar claro entonces sabes que la costumbre de saber cocinar no tiene que ver con el lugar del país donde está sino con el ritmo de vida que llevamos hoy las personas exactamente y que es mucho más fácil a veces comprar la hamburguesa sabiendo lo que estás resignando exacto pero más rápido porque tú una hamburguesa prehecha la vas y la compras la sacas del freezer y la tiraste así yo creo que cuando la gente aprende un poquitito de cocina es agarrar un poco de carne picada hacerla así aplazarla y tirarla en una plancha o la podés hacer los domingos para toda la semana para toda la semana o para un día sí un día no entonces yo en la pandemia descubrí que bueno ahí fue donde aquel conocimiento que en algún momento me pesó me fue de de mucho valor de gran utilidad primero porque me vinculé con mucha de la gente de los barrios en el de igual a igual entonces entender que la comida es una necesidad básica de satisfacer desde el que vive contra la rambla hasta el que está contra el hogar del campo y de que si esa gente podía aún pasando un montón de necesidades dar tres días de su semana para cocinar para ciento y pico de personas que no las conoce quizás para que fueran con un tupper yo lo mínimo que podía hacer era eso y yo me acuerdo tú conoces a mi hija Manuela mi hija más grande yo siempre le decía en aquel momento a Manu Manu nosotros somos ricos y yo le decía de esta manera porque elegimos todos los días que comer elegimos todos los días que ropa ponernos y nos bañamos todos los días y tenemos un colchón donde dormir entonces yo en aquel momento valoré mucho lo que yo tenía y en donde estaba y que no pasé mal en la pandemia económicamente ni nada y valoré mucho a aquellas personas que aún en situaciones y en infraestructuras donde si llovía se inundaba todo gastaban tiempo para otra gente para darle comer y bueno yo te comentaba ahí en el corte trabajé casi un año vinculado a una organización que daba de comer a muchas ollas que en algún momento se vinculó con el Estado yo creo que siempre cuando las cosas tienden a tener política partidaria se complican pero es como el fútbol creo que es de esa manera de la celeste somos todos de los equipos yo voy a seguir diciendo que soy mancha por más que mi hermano juegue en Plaza Colonia pero generalmente divide cuando esta ONG pasó a ser a percibir algún dinero del Estado para poder distribuir entró lo partidario y yo ahí ya no me sentí tan cómodo porque es a mi me gusta hablar de comer y no me importa de donde venga la política o sea yo creo que seres políticos somos todos y lo digo Aristóteles no política partidaria pero no política partidaria entonces mi último granito de arena que yo aporté que fui finales del año pasado en realidad del 2021 propuse dar cursos de cocina alguien de un salón de eventos porque lo tenía cerrado me prestó su cocina y durante dos meses capacité a 100 y algo de personas en cocina básica aquello que yo sabía básico que era cómo hacer un pan cómo hacer una pasta diferenciar entre una carne roja un pescado y un pollo cómo trabajar estas carnes y cómo con muy poquitos ingredientes que bueno el último taller me acuerdo que siempre era porque estábamos llegando a las fiestas pan dulce y budín cuando la gente descubría que hacer un budín inglés cuesta 18 pesos y comprarlo 150 entonces y hasta el día de hoy me pasó que esas fiestas mucha gente de los barrios me mandó de regalo budines o pan dulce o cosas que he hecho para poner para la venta y de hecho hasta el día de hoy sigo vinculado con gente de Cazabó de algunos barrios porque al igual que una abuela o con una madre yo traspasé en la palabra lo que yo sabía era aquello de no solo darle el pescado sino enseñarle a pescar bueno yo porto un nombre que es más que simbólico me llamo Jesús María en hace Navidad y por más que no profese la religión católica creo que el flaco Cristóbal fue un revolucionario del amor yo lo digo así de esa manera tal cual y entonces ese tipo de frases yo las aplico como frases de la vida la de él y como tengo una formación como teatral hay una cosa que funciona en las improvisaciones que se llama el sí mágico del teatro cuando uno tiene para la vida el sí mágico del teatro que es todo sí todo funciona cuando uno pone la palabra todo fluye cuando uno en una conversación o en esto que yo estoy aquí pone un no se corta si empieza así empiezan a cortarse las cosas entonces aplicar lo que vos acabas de decir el flaco Cristo más el sí mágico del teatro a la vida hace que yo hoy en día siendo padre por segunda vez y habiendo atravesado todo esto me considera entre todo un tipo feliz exactamente se te nota además y lo transmitís bueno sí segunda de papás por segunda vez sí tengo una nena Federica de un año y medio es cansador la paternidad después de los 40 años no tengan la más mínima yo no siempre es cansadora a veces uno la lleva mejor según la edad yo creo siempre comparo con salir de noche y beber por decirlo de una manera muy prolija antes de los 30 uno al otro día iba a trabajar sin dormir y no pasaba nada después de los 40 la paternidad es como beber uno bebe y al otro día le cuesta la levantada de mañana tal cual bueno te fuiste de la ONG me fui de la ONG y hoy ¿qué haces Jesús? hoy me dedico de lleno a BTV que es el medio donde estoy no solamente cocinando sino que BTV ya el año pasado pero este año sobre todo me permitió que la parte de comunicador se entrar a explotar bastante más haces entrevistas hago entrevistas y me fascina porque a mí me pasa que la cocina me vincula con la gente desde algo como intrínseco orgánico entonces yo aprendí esto y le agradezco a Fitogal y que sé que lo tenemos como amigo por medio estuvo hace poco Fito siempre me dijo hay tres claves para hacer una entrevista es saber algo del entrevistado obviamente decirle algo emocional en el camino para tocar la parte intrínseca y siempre que el entrevistado se sienta como que ese día fue una estrella y él es el protagonista entonces me dice cuando el entrevistador es más protagonista del entrevistado marchaste marchaste y con esas herramientas que me dio Fito en estos dos años empecé a hacer entrevistas y eso se siempre le digo a Fito viste la entrevista que hice porque para mí es mi coach de la tele le nombré esto de su mamá o de su abuela que lo retrotrajo a la infancia y desestructuras a un famoso y lo transformas en un ser humano de igual a igual y seguís cocinando y sigo cocinando en BTV y sigo cocinando para afuera también y sigo sin trabajar en la ONG dando de comer a todos los cuidacoches de mi barrio y de la zona así de hecho los sábados y los domingos ahí va los sábados y los domingos toca timbre en casa tenemos muchos hijos adoptivos como decimos con Flor que son hasta gente mucho más grande que nosotros que tocan timbre entre esos dos días que son los dos días que tenemos libre sábados y domingos entre semana cada uno en especial se fue un día de lluvia y yo sé que no hicieron la moneda en la calle saben que pueden tocar timbre en casa entonces comen lo mismo que como yo en la época de la tele que se cocinaba desde mi caso que traía el menú de la tele les da el mismo menú de la tele y si es los fin de semana elaboro algo de lo que tenga la heladera para esas personas y como que se levantas y cocinas para dos diez si abajo están dos o tres o si sé que van a venir por ejemplo ese día hago tres porciones de ravioles o tres porciones de más o tres porciones de guisado que comemos y lo mismo que se come en mi casa es lo que tengo envases descartables que compro para esto bajo comida y dependiendo si es de frío más de frío si es de esto más de esto yo compro no sé leche larga vida entonces les doy una leche ahora que tengo una bebé una de estas leches primero de crecimiento es una de las que más reparto pero es no doy lo que me sobra doy lo que tengo vieron que yo dije que tenía una gran capacidad solidaria y ayuda a mucha gente Jesús ¿qué es lo que más te gusta cocinar? cuchareos como siempre digo ¿cómo? cuchareos comidas de cuchara ajá comidas de olla comidas de olla yo soy un creo que el ser humano también pero yo te digo mañana tengo acá ocho personas para comer cocina lo que vos quieras ¿qué le cocinás? porque tenés que hacer una si estuviera un día fresquito porque ese es el tema de las comidas de olla el plato que más yo creo que solidariza a todos en especial hoy en día que hay mucha gente que no come carne es un risotto un risotto de hongos o de lo que fuera si estuviéramos hablando en el interior del país que la gente es casi toda un guiso ajá pero no es fácil de hacer un guiso o si yo creo que si porque la palabra ¿te puedo confesar algo? si la única vez que hice un guiso en mi vida si llamé a un amigo en la casa de cuya familia había comido un guiso y cuando pregunté quién lo hizo me dijo yo mirá mirá un amigo mío haciendo guiso lo llamé y dije contame cómo se hace el guiso y no me resultó fácil porque me dijo primero ponés tal cosa después ponés tal cosa ya me la complico pero yo te diría mirá la gente que está del otro lado y es para ti es como natural que se prenda una cámara y unas luces y puedas hablar con una espontaneidad total y ganar una charla de una hora pero no es fácil hacer un guiso ah bien yo quería que vos admitieras eso no es fácil pero es como todas las cosas en esta vida que se puede aprender y yo creo que los seres humanos aprendemos cosas mucho más difíciles que no las utilizamos todos los días y comer si Dios quiere desde que tenemos uso de conciencia hasta que pasemos para el otro lado vamos a estar comiendo entonces yo intentaría que el aprender a cocinar fuera una parte de la educación básica y que todos tendríamos que como mínimo así como sabemos sumarle y esto saber cocinar porque nos tendrían que enseñar en la escuela y en el liceo porque vamos a comer hasta que reglas básicas de cocina las básicas o sea yo no pretendo que nadie haga ni un super plato ni esto pero como se hace un arroz un guisado una pasta tendría que ser lo básico para que uno lo tenga como herramienta para la vida ¿hay alguna comida que todos conozcamos que vos dirías esto no me gusta hacerlo esto no lo cocino esto no va conmigo que no me guste bueno yo soy medio reticente es parte del folclore nuestro acá en Uruguay pero comer aquellos animales que están como no en peligro de extinción pero es Uruguay produce vacas que son riquísimas ¿hay necesidad de comer un tatu o una mulita? no hay necesidad de matar un carpincho no yo entonces tengo reticencia hacia aquellas carnes que cuesta mucho conseguirlas que hay pocas y que no necesariamente tienen o sea estoy quizás no me compro con estos amigos pero no me gusta la caza con seta deportiva y no me gusta cada vez hay más gente de esa que no le gusta la caza y a mí o sea me gusta la pesca sí o sea me gusta comer frutos de mar sí pero entiendo que si mañana voy a las colleras a la andilla y me quedo al lado de unos pescadores y saco unos pejarrey voy a comer eso pasado por harina y frito si no es para eso ¿hay alguna comida que no sepas hacer? yo creo que millones o sea pero no las conoces capaz que no pero soy muy respetuoso por ejemplo de la pastelería ajá ¿no te metes ahí? puedo hacer alguna cosa de la pastelería pero la cocina salada tiene mucho más que ver con un poquito de esto un poquito de aquello como yo digo la pastelería yo tengo un compañero que es un repostero muy conocido Julio Morere y es receta, precisión y paciencia entonces en la pastelería entonces la pastelería tiene mucho más que ver con aquella matemática que yo hablaba que con la comida diaria a mí me gusta que vos mañana me digas che ¿qué haces el sábado? como hacen mis amigos nada ¿querés venir a cenar a casa? dale bueno fíjate que querés cocinar bien ¿algún día alguien te pidió una comida que vos dijeras pa y esto ¿cómo lo hago? sí yo debo decir que las primeras veces que yo vi pulpo salmón o cosas así ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? lo tiro al agua bueno la primera vez que vi un pulpo fue de grande de más de 30 años ya en mi época como más conocido y digo la verdad yo ya era chef era esto pero había visto pulpo una vez en la escuela entre 35 entonces me acuerdo mirar videos en internet y aquello asustarlo al pulpo de entrada en el agua para que los portugueses lo cocinan muy bien entonces sería muy respetuoso si mañana me pidieras cocinar un pulpo a la galega te diría bueno dejame ver dejame ver porque es una carne que hay que respetarla para saber cocinarla en especial en los frutos de mar creo que siendo que somos un país con mucha costa somos bastante ignorantes a la hora de comer frutos de mar sí totalmente ¿tu sueño? mi sueño bueno aparte que haya educación de comida en las escuelas públicas que para mí sería como sería buenísimo sería muy buenísimo yo recorrería al país en una combi la bajaría en cada escuela y enseñaría a cocinar tres cosas a nivel de la escuela y creo que los niños no tienen que estar fuera de la cocina que hay que ver como la cocina tiene que ser un lugar seguro como el resto de la casa ¿está muy lejano ese sueño? yo no sé hasta dónde yo lo he tirado en muchos medios y demás y si algún día alguien mañana me dice ¿te animarías a recorrer el país enseñando a cocinar en una escuela por cada ciudad? yo me animaría a hacerlo qué lindo y creo que espero que me queden 40 o 50 años en este plano pero en algún momento me voy a dar el gusto de lo mismo que hice con las huellas populares hacerlo a nivel de la infancia y creo que seríamos de vuelta a un país gastronómicamente mediterráneo si alguien se tomara el trabajo de volver a enseñar recetas de abuelas Jesús muchas gracias gracias a ti Fernando como siempre es un placer hablar con vos el placer es escucharte de verdad es un placer escucharte señores gracias por la atención de hoy los esperamos el próximo miércoles con otra persona invitada allí en el poder de la palabra aquí a través de TLR a través de TLR 3, 2, 1 eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas cuáles serán los próximos estrenos y qué películas han marcado la historia del cine yo soy tu padre un traje y pando tu sentido un traje la magia detrás del cine vaya no te lo pierdas los lunes a las 20 horas y por TLR mejor dicho un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias presente y futuro con los protagonistas de nuestro tiempo todo lo que querés ver en televisión está en TLR está con vos suscríbete gratis al diario la R digital agenda nuestro número de whatsapp 095 265 466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción recibirás gratis diario la R digital más los suplementos los 7 días de la semana porque el acceso a la información es un derecho porque el acceso a la información es un derecho cambian las modas cambian los gustos lo que no cambia es TLR una señal de televisión para la familia las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural TLR está con vos TLR